Hola amigos de Entremuelta y Gabes sean bienvenidos a una nueva cata en el canal la verdad es que ya los extrañaba y ya los tenia un poquito abandonados pero aqui estamos retomando con toda la energia del mundo las catas en el canal y para regresar con todo vamos a iniciar con una cervecita 100% Nayarita de muy cerca de aqui de Puerto Vallarta de la cerveceria Buclas una Pale Ale y bueno vamos a empezar como siempre con el análisis de la botella la verdad es una botella muy clasica en color ámbar la chapa dorada normal y una cerveza artesanal la verdad es que esta cerveza pues no tiene un nombre como tal simplemente dice Buclas Cerveza Artesanal Pale Ale una etiqueta azul bonita la verdad es que su logotipo es muy 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 bonito y muy representativo de lo que quiere decir Bucerías pues es poblado de buzos si no mal recuerdo que es un poblado que esta a unos una media hora de Puerto Vallarta unos 40 minutos y que pues una de sus distinciones en su zona céntrica es la estatua de un buzo y que pues aqui esta plasmado pues esa representacion de los buzos de la zona pues es una Pale Ale con 5.6 grados de volumen de alcohol asi que vamos a ver que tal vamos a destaparla para posteriormente probarla vamos a servirle en un vaso Stout ya que la verdad este vaso para mi se me hizo super práctico para las catas concentra muy bien los aromas me deja apreciar muy bien pues todo lo que es el liquido asi que vamos a servirlo la verdad es de que a simple vista es una cerveza que se ve muy elegante en la copa muy bonita una carbonatacion increible una cerveza turbia la verdad es de que supongo que no ha de estar filtrada la verdad no no me fijé si se miran algunos sedimentos en el fondo de de la botella un par de sedimentos la verdad es de que fue culpa mia no servirla ahi estan cayendo los sedimentos no servirla de la manera que era ya que yo la verdad ignoraba si estaba o no filtrada la cerveza no esta filtrada que eso se agradece muchísimo ya que aporta mas a los aromas y a los sabores de la cerveza en la espuma pues una espuma de burbuja de compacta mediana con una muy bonita corona muy 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 brillante que me recuerda pues esas cervezas de esterigo alemanas en colorimetría un color anaranjado con ciertos destellos dorados pero que sin duda se va mas hacia los anaranjados una cerveza pues obviamente turbia la actividad de carbonatación me sorprende muchísimo esta cerveza esta muy muy bien cuidada vamos a pasar ahora si a la nota olfativa sumamente delicioso ese aroma naranja muy 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 penetrante también bueno un cierto tejo a mandarina entre mandarina y naranja algo dulce cítrico muy muy agradable vamos a leerlo una vez más una cerveza que huele sumamente dulce se alcanza las maltas es lo que más se alcanza a percibir esa malta dulce muy muy rica pues en la nariz lo que más resalta son ese sabor como ese perdón ese olor como a mandarina muy muy agradable un cítrico sumamente dulce la malta ese aroma muy muy rico dulce como no sé como pan dulce la verdad es de que la verdad es de que esta cerveza aporta muchísimo el nariz vamos a pasar ahora sí a probarla frost vaya que interesante la cerveza me cambió completamente la jugada en boca resaltan todavía las maltas ese sabor a pan a bollería hace rato en vez de decir pan dulce lo que quería decir era más bien la levadura de pan pero en boca ya resalta muchísimo más el lúpulo una cerveza sumamente equilibrada muy rica vamos a probarla pues una vez más a ver qué tal en este segundo trago ya se mantiene esa nota como mandarina la malta sigue muy muy presente una malta muy dulzona que la verdad es muy agradable ahorita ya que empieza a sentirse ese calorcito del verano en Puerto Vallarta estas cervezas pues frías caen muy 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 agradables la verdad es de que es una cerveza que cumple con todos los estándares pues de una cerveza el lúpulo se nota está muy sumamente balanceado con el dulzor de la malta no son sabores agobiantes para nada sabe lo que tiene que saber una cerveza y punto así que vamos a probarla por última vez para ya dar las conclusiones finales de la cerveza la verdad es de que el líquido se siente pues un tanto pesado en la boca como aterciopelado no se siente acuoso y eso se agradece de las cervezas ya estamos sumamente agobiados por las cervezas cristalinas acuosas esas cervezas pues lager que no aportan nada más que pues un quitaset para el calor la verdad es de que esta cerveza si se siente que estás tomando pues ahora si que un panecito líquido un tanto con un cuerpo interesante sabores dulces con tejos a mandarina naranja la malta muy presente bien 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 por esa cerveza de Buclas recordemos que esta es la segunda cerveza de cervecería Buclas que catamos en el canal la primera fue una sesión que la verdad está riquísima se las recomiendo por aquí arribita les voy a dejar el enlace para que vayan a ver de qué se trata esa cerveza y si vienen a Puerto Vallarta búsquenla la verdad es de que la venden en muchísimos restaurantes y pues es un imperdible aquí en Puerto Vallarta la verdad es de las mejores cervezas que he probado yo pues en lo que es mi ciudad en Puerto Vallarta en Bahía de Banderas que es el municipio aledaño y pues para maridarla que se me antojaría la verdad es de que esta cerveza por sus toques yo digo que pues iría muy bien con unos camarones al coco siento que quedarían exquisitos sabores así como agridulces que en la comida asiática un pollo a la naranja siento que calzaría perfecto con esta cerveza pero pues obviamente el ser una cerveza puedes acompañar prácticamente lo que tú quieras con ella puedes beberla simplemente sola para el calor que es lo ideal y es lo que yo voy a hacer ahorita terminando el video así que ya sabes te invito a que te suscribas a mi canal y abajo en los comentarios me digas que tequila que cerveza que mezcal quieres que traiga el canal y con gusto vamos a hacer lo posible para traerlos ya vamos a estar un poquito más activos aquí así que ya sabes suscríbete y sígueme en mis redes sociales yo soy Manuel Sánchez hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!